Dears, esta es la historia detrás de Kun Liv, desde los ojos y oídos del compositor Chen Exigui Hua, quien contó para Billboard. Kun Liv es una canción que cree para Dimash. La demanda en ese momento era que yo escribiera una canción expresando la sensación de caer al fondo y nunca rendirme, de mantenerse firme en la situación. Puede ser amor, amistad o de la vida. Cuando estaba creándola, solía escribir melodías y enunciados simples en inglés. Después, el profesor del equipo de letras la completaría de acuerdo con la historia. Y de verdad el inglés de esta canción no se pudo oír. Afortunadamente, se ha conservado así, por lo que también es muy adecuado para que Dimash cante. La voz del profesor Dimash realmente me sorprende. Su ejecución no solo mantiene la simplicidad y la franqueza originales de la canción, al mismo tiempo que agregó apropiadamente una gran cantidad de color artístico personal. Sus excelentes habilidades de canto y comprensión de la música han agregado mucha calidez a este trabajo. Es como ser un chef, primero se trabaja en conseguir los ingredientes más frescos y de mejor calidad, pero luego estará muy feliz cuando cocine este plato. Gracias.